Se llevó a cabo por parte de la Administración Municipal de Cajibío, en coordinación con las Secretarías de Salud, Gobierno, Policía Nacional y la S. Centro 1, Punto de Atención Cajibío, otra campaña de concientización y charlas educativas Cajibío Libre de COVID-19, la cual se le brindó a vendedores y compradores de la plaza de mercado y dueños de vehículos. Consiste en sensibilizar a la comunidad cajibiana a que implementemos todas las medidas de prevención mediante lavado de manos, cuidado, higiene. Recordemos que el COVID-19 no tiene ningún tratamiento hasta ahora comprobado, entonces debemos hacer caso a todas las recomendaciones que imparte el Ministerio de Salud, desde la Secretaría Departamental, desde el Gobierno Nacional, porque el cuidado está en nuestras manos. Debemos sensibilizarnos frente a esta problemática que prácticamente a nivel nacional, a nivel municipal, no estamos preparados para enfrentar esta magnitud que se nos avecina. Aquí en el municipio de Cajibío todavía no hemos tenido casos confirmados. Actualmente tenemos dos casos sospechosos por su nexo epidemiológico, porque han estado en contacto, porque han venido de otras partes en donde estaba en auge, digamoslo así, el coronavirus, los tenemos aislados y estamos esperando las pruebas confirmatorias para dar el siguiente paso en cuanto a la atención de estas pacientes. En un Consejo de Gestión del Riesgo se adoptaron las medidas preventivas y de lineamiento, según orden del Gobierno Nacional, donde se nota la preocupación por parte de las autoridades locales, ya que las personas no acatan las indicaciones emitidas por los entes del orden nacional, departamental y local. Y a partir del martes, pues, inicia la cuarentena. La idea es que la gente, por favor, los cajibianos, por favor, entiendan que es un tema complejo, que es un tema complicado, y que como municipio y como hospital acá en el municipio no tenemos la capacidad para atender a la gente en caso de que se nos presenten las emergencias. La única posibilidad que tenemos los cajianos es que nos mantengamos aislados, que nos mantengamos en las casas, que nos mantengamos en cuarentena, que por favor la gente se abstenga de estar saliendo a la casa. Lo que hemos venido informando con los amigos, con la gente, con todo mundo, de que la gente hoy saliera a hacer sus compras y se regresara rápidamente para sus casas. Pero la gente está haciendo todo lo contrario. Hacen la compra y se quedan. Si ustedes miran aquí el tema del pueblo, yo creo que en los otros municipios está pasando lo mismo. La gente de las zonas rurales parece ser que no entienden lo que está pasando. Y sí les pido, por favor, por favor, como cajianos, que nos coloquemos la mano en el pecho y unámonos, unámonos todos, todos unidos, para que podamos enfrentar esta situación que es compleja para nuestros territorios y así poder cerrarle las puertas a este virus COVID-19 que nos está haciendo mucho daño a nivel mundial. Y esperemos que aquí en nuestro territorio no tengamos que lamentar. Entonces, si Yamir me preocupa, si usted mira, vaya a hablar con la policía, con el ejército, con todas estas instituciones para que ya cerremos el paso a la gente que está entrando de otras ciudades, de Cali, de otras ciudades que están pretendiendo que acá van a haber fiestas, que acá van a haber rumbas hoy, mañana de luna. No, acá están totalmente prohibidos, en todo el municipio de Cajibigo, los eventos como las galleras, las fiestas, todo ese tipo de cosas que permitan encontrar más de 20 personas, están totalmente prohibidos. Para alguna parte de la comunidad es importante que se realicen este tipo de jornadas, ya que es mejor prevenir a tiempo que tener que lamentar, según lo manifestaron habitantes del municipio. Me parece muy bien que estén implementando esas medidas de protección para todos los habitantes de aquí del municipio. Me parece bien también el hecho de que el alcalde, junto con su administración, se preocupen por el bienestar de las personas que vivimos aquí en Cajibigo. Pues nosotros, lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien, porque nosotros necesitamos esto para que no nos contaminen la población de Cajibigo. Si las normas están cumpliendo, los carros también nos están desinfectando, nosotros también tenemos ya todo lo que es contra las baterías, todo nos explicaron de la administración también cómo vemos de manera de manejar la situación que se está presentando. La invitación que le hago a la sociedad cajibiana es que tengan en cuenta todos los pasos que tienen que hacer y que por favor se laven las manos, que usen, si no hay las antibacteriales, que usen un jabón, que haga espuma, pero de todas maneras que hagan sus gestiones de antibacterias, principalmente lavarse las manos cada tres horas. Desde la administración municipal e instituciones locales, continuarán con estas actividades para ayudar a direccionar a la comunidad que deben seguir las recomendaciones con seriedad, situación que cada día se ve con más preocupación dentro del municipio. Desde el municipio de Cajibigo, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.